Que bueno, así limpa el botón Esta es una buena mano para ver un flop Ah, un poco difícil el flop Creo que tengo que apostarlo Creo que hubiera hecho link con todos sus ases Digo, no voy a pagar si es su link Bueno, quién sabe, es que Creo que no pago si hiciera raise aquí Porque aunque debería de en teoría hacer raise con casi todos sus ases Realmente hay muy pocos draws, digamos ahí Obviamente varias combos de flos draws Pero la cantidad de combinaciones de ases potenciales en ese board Es mucho más que la cantidad de flos draws ¿Cuinas? Eduwan dice que si no tengo pensado hacer otro challenge Ahorita que terminaste el bankroll challenge Sí, tengo pensado hacer un challenge Estoy decidiendo, todavía no sé cuál va a ser el nombre Bueno, ahorita Hablo al respecto terminando estas cuinas Porque lo más probable es que Que haya un all-in Ahí está Aquí pagar ese all-in No tiene en realidad mucha diferencia en mi opinión Buen flop Y seguimos ganando Digo, para ganar obviamente un turbo Tenemos que ganar ese tipo de manos Estaba diciendo sobre el challenge Ya estamos en lugar 18 de mil Wow Somos el segundo mexicano con más fichas El que más fichas tiene es 3-3 Máquina 3-3 Tiene nada más Un big line más que nosotros Ya le borraron los Mensajes a Educon Pero estabas preguntando sobre el challenge que sigue No sé cómo llamarlo todavía Pero Va a ser una especie de bankroll challenge Pero con un buy-in Es decir, si tengo 5 dólares Los duplico a 10 Voy a 10 no limit Y sin posibilidad de bajar Solo para arriba Se va a llamar No sé si Easy-dure challenge O ahí Voy a hacer alguna encuesta O si tienen ideas de cómo quieren que se llamen Díganme Pero si me hace que ese va a ser uno Y el PLO challenge Que ese va a ser otra Cosa diferente Porque digo Cuando juego el No limit challenge Pues tengo una buena idea De De qué estoy haciendo Y en PLO no es el caso Alberto K hace flat call Estamos No deep Pero tenemos muchas fichas Los dos Muy por encima Del average stack Creo que contra Bueno no lo sé En realidad Siento que el rango de Alberto Tiene muchos Bueno nos facilito la mano Voy de No voy a pagar con esa Hay aquí Siento que Alberto Tiene muchos reyes Exactamente Es lo que iba a decir El tipo de mano de Alberto Que no hace Trivet preflop Es mucho rey queen Array J Pues salí Entonces me puse Mi alarma Tres y media Y en lo que llegué Ya eran como las cuatro Y estaba Por alguna razón Estaba dando lata Mi webcam Se crasheaba Cualquier cosa Que tuviera webcam Entonces como que La desconecté Y conecté Entonces me estuve peleando El micrófono Lo tuve que como que ajustar Por eso me tardé Como otros Veinte minutos extras Tres y 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 Tres Ciegas Dominado Ahorita vamos a hacer split pot Pero creo que están bien jugadas Estas dos manos Más o menos el anterior de 8 a 5 sube Tengo 50% contra any two cards Es el rango del B-Blind Que va a pagar siempre Pero hay mucho dinero muerto en el pot Está el small blind Todos los antes Las fases dice que Si se puede poner anuncios Esto me va a hacer esterona Lo hace todo el tiempo Que ya tiene un bot que lo hace Este bot también lo puede hacer Solo digo que cuando hay delay Es complicado entre comillas Porque Digamos que si ahorita yo doy click De poner anuncio El anuncio Lo pone en teoría 5 minutos antes Porque hay un delay de 5 minutos Entonces en el momento que yo doy click En ese momento pone el anuncio Y en realidad Y en realidad En realidad Es difícil Bueno no difícil Pero tengo que pensar 5 minutos después Es decir Supongamos que el break empieza No puedo ponerles Yo el anuncio Cuando estoy en break Si no tengo que esperarme 5 minutos A que en el stream Aparezca el break Y entonces ahí pone el anuncio Y aquí vamos a hacer un flip Contra el big blind No se que esta pensando Call 0 Call 0 Como que call 0 Ah Otra vez perdimos ese flip Call 0 Eso Es un bug ¿No? Como call 0 Pago 0 fichas Nunca había visto eso Voy a reportar eso Está muy extraño Qué raro Par de 5 Es pura mano Y José Guti Baolín Thunderdegon Es call Sí Creo que sigue siendo call ¿No? Ay Hay un call ahí De dick Caer El rango de José Guti Es Any pocket pair Ah Tiene muchas manos Está underdegon Creo que sigue siendo call No El rango de que esté underdegon Es muy alto Porque no quiere que llegue El big blind Pero ya hemos perdido Tres solín Seguidos Estamos perdiendo mucho Preflop Y otra vez Otra mano Esta definitivamente Pase lo que pase Vamos a quedar Olin Bueno no Olin Pero Bueno sí Olin Porque vamos a ir Olin Aunque esté más short Pero Fue buen call Al parecer Es un spot Un poco close Ay Esos Races ¿Por qué? Digo de por sí Sobre todo porque lo cubro Sigue siendo all in Pero ese sizing asqueroso Es muy seguido Nuts ¿Quién demonios hace eso Con siete big blinds? Pero si fuera un spot close Creo que me inclinaría mucho más A foldear Que si hubiera ido simplemente Open Olin Pero bueno Está tomándose su tiempo Para pagar Espero no sea Un horrible slow roll Que estará intentando Llegar al dinero Con su time bank Quedan 700 jugadores No creo que pueda ser Time bank Hasta 540 Son 200 jugadores Creo que eso Estaba interfoldio No me lo esperaba Digo ya Con el hecho De que es supernova Ya puedo saber Que es decent Ah All in under the gun Y tenemos Y tenemos a 10 Sued Creo que 6 big blinds Es un fold Algo conservador Pero Uff Al parecer no salvo Padil Padilja Que será como Padilña Padilja Es un poco Tight ese fold Pero Sobre todo Sude Pero en realidad No cambia mucho El Sude Dobs Nos da como 1% más Difícilmente Cambia Algo Pero Pero ese era Ese era uno De los motivos Por los cuales No hice No hice El overrace Porque tengo A dos jugadores Más deep Que yo A mi izquierda Guti Y Padila Y al parecer Fue un buen Fue un buen Fable La rey De la rey Y es Y es Lastic Seguido Openshelf Ya estamos muy cerca de la burbuja 100 jugadores de la burbuja 648 cobran 540 108 jugadores Aunque todo el mundo está haciendo stall por lo visto Bueno, quién sabe, no creo que está haciendo stall este jugador Creo que sí está considerando el call O no Digo, no los culpo la verdad Por hacer stall para la burbuja En un turbo es muy importante Ya, puro short saquera Nadie nos cubre Es decir, que no podemos reventar en esta mano Pase lo que pase Y a esos jugadores con 2 big blind Me imagino que se han de querer arrastrar ¿Pago? Yo pensé que se iba a querer arrastrar a la burbuja Pero quién sabe si te dé tiempo 2 big blind no creo que puedas 10 probablemente llegas a la big blind Perdón, llegas a la burbuja sin problemas foldeando 2 no Probablemente incluso con 7 big blinds Llegas a la Al dinero foldeando Llegas a por alguna razón Alguien, no sé Es un qualifier y esos 400 dólares O bueno, ese mini cash De 1100 Es muy importante Pero sí Muchos están perdiendo varios segundos Ahí haciendo stall Para la burbuja Quedan 619 Todo el mundo está Jugando lento Porque se están saliendo Muy pocos jugadores Dominado No Eeeh SJ salvador Par de 8 12 big blinds Pon que erase fold Pero No lo sé Como ya se van a jugar Short Tan short No es mi Mi fuerte Entonces No sé si debería de tener Con 12 big blinds Un rango de Race fold O bueno, de race Mejor dicho De mini race Ya estamos en burbuja Básicamente 570 Los jugadores pagan 540 Entonces cualquier call Puede ser Burbuja para ellos Entonces debe de tener Mucho fold Fold equity Mi race 141 141 Que salga Que ahorita reviente Alguien Para poder Hacer Shop Me conviene Mucho que reviente La burbuja Ya Porque si revienta La burbuja Voy a hacer Open shop Contra creator Si no revienta Tengo que Foldear La gran diferencia Como simplemente Wow Fue all in No, aquí voy a foldear Pase lo que pase Se animó a hacer La burbuja Jotos Con esta Nos recuperamos 357 Ahorita estamos Cobrando 1300 A ver Tiene su Rey No Club No Por qué Con esa Porquería De mano Cae Bueno Salimos en 346 Sea o lugar Así ni siquiera Se dice Pero bueno Por 1355 Dólares Bueno Algo es algo No me puedo Quejar De haber perdido Con TCR9 Después de haber ganado Tantos flips Y tantas Manos Tres 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 ¡Suscríbete!